Por nuestro magnífico chef, que ha preparado esta fantástica cena. Sí, todo estaba buenísimo. Ha sido perfecto. Y gracias, Paige, por ser mi madrina. Te quiero muchísimo, Paige. Y yo a ti. Y gracias a mi padrino por hacer de Cupido. Si no se hubiera dejado ganar al billar aquella noche, nunca me habría ganado el corazón de Jun. Gracias. Salud. ¿Hora del café? Te ayudo. Vale. Eso lo he visto. Yo también. No, no, no. Esta noche es para Tyler y para ti. Vamos a centrarnos. Eso es cierto. Vamos a centrarnos en ti. Dinos cómo ha sido estar con él estos días. Genial. ¿Sí? Bueno, vale. Ha sido genial. Bueno y divertido. ¿Pero? Pero casi toda nuestra relación ha sido por internet. Hemos hablado de nuestros sueños. Pero creo que no lo suficiente sobre comenzar una familia o... Si estará contento de dejar su vida de viajero para sentarse conmigo. Créeme, tardaréis una vida entera en conoceros. Pero creo que es importante que lo habléis. Como mamá solía decir, todo por amor y amor para todos. Y amor para todos. Me gusta. Salud. 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 The Wedding Planners. The Wedding Planners. pensado en ponerme el traje de mi boda para la fiesta de aniversario. ¿En serio? Peor idea desde los monos para hombres. Bueno, solo es un traje. ¿Solo es un traje? Tiene que representar al Dan del presente, no al Dan de hace diez años. A lo que has cambiado desde la boda. Sí, tiene razón. Yo no tomaré café, gracias. Mañana empiezo en mi nuevo trabajo. El teatro comunitario de Hartbridge se merece tenerme en plenas facultades. Tienen suerte contigo. Mi padre es de sus principales patrocinadores. Seguro que se alegra de que alguien de tu categoría vaya a dirigirlo. Un momento. ¿Tu padre es Jimmy Clarkson? Sí, él mismo. Guay, soy muy fan. Bueno, esa es mi llamada a escena. Antes de que te vayas, sobre la boda, tienes la prueba del smoking mañana. Dale todos los detalles a June y que ella me lo diga luego. Bueno, yo... Adiós, cariño. Vale. Eso ha sido raro. Quizá tarden a acostumbrarse los tiempos de Hartbridge. ¿Seguirá con la mentalidad del tour? O a mis tiempos, al parecer. Bueno. Gracias otra vez por la cena. Ha estado genial. Es un placer. ¿Hay algo que no sepas cocinar? El cordero. Tengo que seguir trabajándolo. Eres un perfeccionista. Deja que te ayude. Gracias. Venga, vamos. Tenemos que irnos. Ha sido genial ver a Tyler y a June juntos. Sí. Conocerles mejor como pareja. Sí. Están muy enamorados. Gracias por la cena. De nada. Gracias de nuevo. De nada. Vale. Nos vemos. Adiós. Vale. Aquí traigo algunas de las cartas de amor. Creo que a Tyler le daría algo si alguien las viera. Vendrán genial para la línea temporal de vuestro romance. No te preocupes, taparé lo pasteloso. Claro, haremos un borrón creativo. Vale. Confío en vosotras. Adiós. Adiós. La empresa de coches va a recoger a Mars y la amiga de June esta tarde y los de la compañía de Tyler llegan mañana. ¿Enviaste los packs de bienvenida al hotel? Vale. Estupendo. Es un poco locura ser parte del grupo de la novia y tener que organizar mi propia fiesta de aniversario. Me estoy estresando aún más y le estoy preparando una sorpresa a Dan. Es monísimo que sigáis sorprendiéndoos el uno al otro. Me encanta. Sí, pero esta no le va a gustar. No seas ridícula. A todo el mundo le gustan las sorpresas. He invitado a su madre. ¿Qué? Utilicé fotos de las niñas como cebo y funcionó. ¡Sorpresa! Es una gran sorpresa o muy estúpida. No puedo decidirme. Claro, gracias. ¿Sabes? Creo que June me va a necesitar bastante esta semana. Tengo la sensación de que está empezando a notar las grietas de su perfecta relación. A ver, las llamaditas pastelosas y las cartas pueden ocultar las imperfecciones. Claro. Parece sospechosamente bueno. ¿Cómo va a conocerlo si ni siquiera han vivido en la misma ciudad? Genial. Buen trabajo. Hasta la semana que viene. Vaya, tu propio estudio. Como siempre habías querido. Sí, puedes creerlo. Es genial, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Tener tu propio negocio es mucha responsabilidad. Pero me encanta. Bueno, siempre has sido una persona muy independiente. Yo era de las que querían casarse. Y mírate ahora. La novia sonrojada. Nunca es tarde, ¿no? ¿Qué ganas tengo de la despedida de soltera? Tengo muchos juegos preparados. Bueno, creo que 22 juegos quizás sea pasarse. Hola. ¿Qué haces en casa tan temprano? Salía de la floristería y pensé en pasarme de camino a la oficina. Oh, qué sorpresa más agradable. Oh, sí. Ahí. Un momento. ¿Esto es un masaje de tengo malas noticias o un masaje de tengo un rato libre? Dan, una confesión. He invitado a tu madre a la fiesta del aniversario y me ha dicho que sí. Esa sí que es buena. Podría ser una buena oportunidad de que las niñas conozcan a su abuela. Espera. ¿Va en serio? Sí. Pensé que... No, no, no. Espera. Creo que te dejé perfectamente claro cómo va el asunto. Adora a mi hermano y yo soy la oveja negra. ¿Sabes que tuve que rogarles que me dejaran ir al funeral de Teta? Y dijo que no porque vendrías tú también. Tomé una decisión y te elegí a ti. ¿No les pareció bien y ahora quieres traérmelos a casa? Ha pasado mucho tiempo. Quizás sea hora de arreglar las cosas, Dan. Tu madre tiene corazón, como todo el mundo. No sé yo. Desde que mi madre murió he estado dándole vueltas a que las niñas sepan que tienen un abuelo. Les enviamos un mensaje. Les dijimos que eran abuelos y ni siquiera respondieron. Yo creo que es señal suficiente. Eso fue hace mucho tiempo. Alguien tiene que dar el primer paso. Podemos ser nosotros. Oye, mírame. El tiempo lo cura todo. Te seré totalmente claro. A mi madre no le gustan los Clarkson. Especialmente a tu padre. La gente cambia. Dale una oportunidad. Bienvenidos a mi casa. Muy pronto a nuestro apartamento. ¡Qué mono! La cena ha estado genial. El vino ha estado genial. Ha sido un placer, Marcy. Igualmente. Os dejo para que os pongáis al día. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Yo soy más de dar abrazos. Adiós. Adiós. ¿Cómo están los niños? Les encanta ir a la piscina. Demasiado cloro para mí. No me puedo creer que todavía tengas esto. Parece que hagas siglos. ¿Recuerdas la representación en Columbus? Fuiste una protagonista estupenda. Yo estaba en el coro. Segunda fila. No hay papeles pequeños, Marcy. En realidad, sí. No te engañes. Sabes que las cosas cambiarán después de la boda, ¿verdad? ¿Crees que Tyler y yo tendremos problemas? Es solo que me parece raro ver a un viajero asentándose en la pequeña e histórica Heartbridge. Dice que se asentará a por mí. Somos el uno para el otro. ¿Te lo dijo por teléfono? El águila está aterrizando. ¿Lista? Hola, abuela. Hola, abuela. Llamadme Teita. Hola, Teita. Teita. Esto es para vosotras. Vosotras os las repartís. No sé qué os gusta a cada una. Gracias. Bienvenida. Me alegro de verte. Nos alegra mucho que hayas venido para el aniversario. Espero que las niñas se comporten durante la fiesta. Algunos niños se ponen insoportables. Deja que te ayude. Paige, tu marido es el que debería coger el equipaje. Déjame. Oh, déjalo ahí. Después lo cogemos. Gracias, abuela. Teita. ¿Qué os ha regalado? Pulseras de talismanes. Son muy bonitas. Oh, vaya. Son muy chulas. Gracias. Es todo un detalle. Por Dios. Es lo mínimo que podría hacer por mis nietas. A los hijos de Paul los veo todo el tiempo. Son los mejores de su clase. ¿Los ves todo el tiempo? Pues claro. Vamos a verlos en avión varias veces al año. Chicas, lavos las manos antes de comer. Dan te llevará a tu habitación. ¿Cómo vamos por aquí? De maravilla, como siempre. Todo lo mejor para Jun. Por supuesto. Tus toques finales siempre llevan a los vestidos a otra categoría. Oye, oye. ¿Qué es esto? Nada. Pensaba enseñárselos a Steven Hosson. A ver si puedo interesar a mi viejo mentor. Sorprendentemente, parece ser que estar lejos de Nueva York que ha hecho que mis diseños se reaviven y respiren. ¿Tus diseños respiran? Sí, claro. Respiran y sudan, estornudan y sangran. ¿Eso duele? Más de lo que querría. Ah, es aquí. Te recomiendo cerrar las cortinas porque por la mañana el sol pega bastante fuerte y parece un invernadero. Si hace mucho calor, abre un poco la ventana, pero pon la cuchara para mantenerla así y que no se te cierre. Eso no será necesario. Ahí tienes toallas. Compartimos el baño al final del pasillo. En la casa de tu hermano tengo mi baño. No es tan importante. Compartimos el baño. La privacidad es importante. Creo que me iré a un hotel. Ya lo hemos mirado y el Hillshire está completo. Está bien saber que quedarme aquí no fue tu primera opción. Te dejo a que te acomodes. Gracias por el café. No es nada. Tengo que hablar contigo de una cosa. Lo siento, la madre de Dan acaba de llegar. He estado muy liada. No me llevo el premio a la mejor amiga del año, ¿verdad? Os escuché a ti y a Hannah el otro día diciendo que iba muy deprisa con Tyler y que... era imposible que nos conociéramos bien solo por internet. June, lo siento. Lo siento mucho. Nos pasamos de la raya. Fue un poco duro, sí. Pero en contra de mi voluntad, admito que quizá... tuvieseis razón. No, 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 no. Estáis enamorados. Cualquiera puede verlo. Sí, pero quizá no sea suficiente. ¿Y si no encajamos? ¿Y si los detalles que... que desconocemos del otro crecen y... y nos destruyen? Toma. Prueba el café... y respira. Este es el consejo que te daría mi madre. Vosotros dos os vais a convertir en uno solo. Vais formando unos cimientos. Pero si no tenéis esos cimientos... no podéis construir la casa. Nuestros cimientos se basan en charlas nocturnas... viendo películas de Gene Kelly. No hemos tenido conversaciones serias. Respira. June solo está un poco nerviosa, pero es muy inteligente... y Tyler es muy mono. Seguro que lo solucionarán. Bueno, todas las relaciones mueren... o sobreviven por la comunicación. ¿No es así? Hablas desde la experiencia. Hablando de comunicación. ¿Podemos hablar sobre mi madre? Es que ya me está volviendo loco. Yo también me estoy montando en el tren de la locura. ¿Es tan negativa? Tu casa no es como la de tu hermano. Aquí huele a algo. ¿Sabes? Sophie nació hace casi diez años... y acaba de conocerla. Y se supone que es muy familiar. Ya, todos pensarían que hoy en día... Espera. ¿Qué es lo que huele? No sé, pero he comprado un ambientador... con olor a Hawái por si acaso. No sé, quizás sea algo de su generación... o quizás sea cultural... pero es que es tan firme con sus valores y sus creencias. No pensaba que a estas alturas todavía... me importara. Pero me importa. Siento mucho haberla invitado sin preguntarte. Pensé que con todo lo del aniversario era el momento ideal para que las niñas la conocieran. No tienes que disculparte. No permitiré que se interponga entre nosotros. Estamos juntos en esto, ¿vale? Equipo, Karam. Sí. Voy a enseñarte el vídeo de esta mañana. Mira. ¡Oh! ¡Qué alta está! Sí. ¡Page! Me gustaría ayudarte con la cena. Así podemos charlar. En realidad, el que cocina soy yo. Sí, a mí se me quema todo. Ya veo. Está bien. Voy a descansar hasta la cena. Y vuelve a caer aún más bajo ante los ojos de su madre. Lo agradecerá cuando pruebe tu comida en lugar de la mía. Ah, ya, pero eso todos. Y por esto sigo siendo el campeón del billar. El mejor. Vale, al mejor de siete. Bueno, si insistes. Si tanto te gusta perder, colócalas. Voy a por algo de beber. ¿No se supone que el que pierde tiene que pagar? Normalmente sí. Pero dos más. Te ha tocado la lotería. ¿La lotería? Jun. Ah, sí. Gracias. Tío, yo te daba por perdido. Perdí mucho dinero apostando que nunca ibas a casarte. ¿Apostabas en mi contra? Pensé que no pasaría. Adoro a Jun. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero es distinto ahora que estoy aquí junto a ella. ¿Para bien o para mal? Distinto. No es igual. Supongo que estoy descubriendo su otro lado. Como lo que le gusta comer. Ah, cruasanes de almendra después de su clase de las diez. ¿Eh? ¿Qué? Me gusta conocer a mis clientes. Lo que quiero decir es que aún estoy conociendo a mi prometida. Da mucho miedo. Oye, que prefiera un croissant de almendras al queso danés no es lo más importante que debas saber. No sé cómo hacerla sonreír. Sé que quiero estar siempre con ella. Y me hace un hombre mejor. ¿Y sabes si estás enamorado? Sí, por supuesto. Entonces averigua sus flores favoritas y cuántos hijos queréis tener y ya está. ¿Haces que una relación parezca sencilla? Sí. Está perfecto. Vale. Una vueltecita. ¡Uf! ¡Joder! La princesa cisne. ¡Vaya! Me encanta, James. Gracias. Posiblemente mi mejor vestido de dama de honor y tú lo estrenas. Oh, es todo un honor. Perfecto. Mi dama de honor. Me he traído este vestidito. Creo que sería un buen conjunto. Bueno, Marcy, ¿para qué? ¿Para una boda doble? Por supuesto, pero... ¿Y si reservamos el blanco para Jun? Vale. Supongo que tiene sentido. Se me ha ocurrido de repente. Estoy pensando... ¿Qué te parece este Hosson original? Un Hosson. ¿Es que ha salido de Mujeres Desesperadas? Así que un original de Hosson. Siendo justos, yo diseñé como la mitad de su línea. O sea que... No puedo hacerlo. Quítamelo. Quítamelo. No pasa nada. Está bien. Ven, siéntate con nada. Vamos a respirar. Inspiramos. Dos, tres, cuatro. Inspiramos. Cinco, seis, siete, ocho. Inspiramos. Dos, tres, cuatro. Inspiramos. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Estás bien? Pensaba que los ataques de pánico se quedaron sobre los escenarios. Siempre has estado ahí, Marcy. Gracias. ¿Qué me está pasando, Marcy? Quizás necesites pasar un tiempo con Tyler. Hablar con él. Decirle qué te preocupa. ¿Jun? ¿Jun? Lo siento, yo necesito hablar con Jun. Y yo necesito hablar contigo. Claro. Gracias. Es que estoy un poco agobiado, Jun. Yo también estoy un poco agobiada. Vale. Tú primero. Tengo miedo. Me da miedo que hayas pasado tanto tiempo de un lado para el otro que te parezca un error. Tengo miedo por mí. Trabajo muchas horas. Estoy acostumbrada a estar sola. Hago lo que quiero cuando quiero cuando quiero. ¿Cómo encajamos? ¿Acaso encajamos? Me toca. Tengo miedo. Tengo miedo. Soy un tipo que vive con una maleta y apenas tres pares de zapatos. Soy un adulto que nunca ha tenido que hacer la colada ni la compra porque la compañía se ocupaba de todo. Y tengo mucho miedo de no ser el marido que te mereces. Eres un coreógrafo reconocido internacionalmente. Has viajado por todo el mundo. Y ahora vas a trabajar en... Un teatro comunitario. ¿Cómo vas a sentirte realizado así? La verdad... Es que no lo sé. Quizás vayamos muy rápido. Quizás. Genial. Mercy vendrá en la despedida. Todo irá bien. Estás contento, ¿eh? Admítelo. Te gusta este trabajo. Lo admito, pero los compañeros no me convencen del todo. Háblalo con Recursos Humanos. Ya, pero Page me nombró Recursos Humanos. Exacto. Tus quejas las gestionas tú. Es Steven. No puedo con más decepciones ahora mismo. James crece un poco. Es Stephen Hosson, el rey del mundo de la moda. ¡Cógelo! ¿Cacareos en serio es lo mejor que tienes? ¡Steven! Hola. ¿Cómo va todo por Nueva York? ¿Igual de sarcástico? Mucho menos desde que te fuiste. Y mucho más pobre. Y por eso mismo tienes el placer de escuchar mi voz. Kendall está harta de que no pares de llamarla. Me ha dado pena y he mirado tus bocetos. Gracias. Se pueden mejorar, pero son prometedores. Es todo un cumplido viniendo de ti. Todo lo nupcial me aburre mucho, pero... Tus diseños son... ...frescos. Te lo agradezco. ¿Vas a estar en Nueva York el 17? ¿Podrías trabajar en las pasarelas de la semana de la moda nupcial? Eh... Sí. Sí, el 17 estoy en Nueva York. ¡Bien! Eh... Cuando vaya podemos hablar de... ...negocios. Esa es la idea, James. A bientôt. ¡Sally! ¿Steven Hosson? Eres un hombre ocupado, así que seré breve. Quiero que tú seas parte de Premium Bridal. Eres un diseñador muy buscado. Y en los próximos 12 meses quiero que mi compañía sea nacional. Como debe ser. La gente no para de casarse, aunque sea algo que yo no entiendo. Sabes que me encantó nuestra colaboración en la boda de esos atletas famosos entre tus vestidos y mis... Bueno, todo lo demás. ¿Qué puedo decir? Somos un equipazo, Steven. Ese partido lo perdimos contra los Clarkson. ¡Ah! No pasa nada. Ellos también tienen que sentirse bien de vez en cuando. Vale, me lo pensaré. Solo ten en cuenta que la recompensa será muy significativa. De acuerdo, llamaré a mi equipo. ¡Ugh! Nupcial. Muy bien, chicas. Mantened las frentes altas. Frentes altas. Casi lo tenéis. A vuestra edad deberíais usar puntas. Vuestros padres no os presionan lo suficiente. Alía. ¿Podemos hablar? Esta no es la disciplina que estas niñas deberían aprender. No solo son niñas. Y están aprendiendo lo que conlleva la danza. Les gusta divertirse. Y cuando sean mayores, podrán decidir lo que les gusta y elegir lo que quieren ser en este mundo. Sabía que si Daniel se casaba con alguien ajeno a nuestro mundo, no funcionaría. Vale, mira. Ya que con Dani y conmigo no quieres arreglar las cosas, al menos piensa en las niñas. Ellas, ellas te adoran. Es importante que conozcan a su familia y, por supuesto, que entiendan su herencia. ¿No es eso lo que querías? Sí, ¿no? ¿Para qué has venido? He venido para conocer a mis nietas, sí. Y pensaba que Daniel estaría listo para disculparse. Dan, ¿disculparse? Daniel nunca se pareció a su hermano. Siempre nos llevaba a la contraria. Como es natural, esto era una vergüenza en nuestra comunidad. Y rechazar el negocio familiar fue la gota que colmó el vaso. Fue una traición. Así que sí, Daniel tiene por lo que disculparse. ¿Cómo pude ser tan tonta al pensar que se daría cuenta él solo? Mi marido es un hombre decente y bueno. Es el mejor hombre que he conocido jamás. Y es el mejor padre del mundo. Trabaja muy duro. Y se preocupa por su comunidad y su compañía. No tiene que disculparse por nada. Por nada en absoluto. Y me alegro de que me eligiera a mí. Ya me has oído. No va a haber fiesta de aniversario. Estoy muy estresada. Vale, entonces... ¿Cómo va la cuenta? En el mismo día cancelamos una boda, una fiesta de décimo aniversario y una despedida de soltera. Y casi le doy un puñetazo en la boca a la madre de Dan. Oh, genial. Quizás deberíamos liberar estrés. ¿Creamos un club de boxeo nupcial? ¿Qué haría mamá? Lucharía por el amor. Vale, hagamos eso. Vale, yo me pondré con Jun. Hanna, ¿puedes ir a buscar a Tyler? Pero antes tengo que llamar a la aerolínea para que se lleven a esa antigüaya de mujer de mi casa. Eres muy afortunado. Lo has conseguido. Has encontrado el amor. Ahora todo lo que tienes que hacer es buscar a Jun y volver a ganártela. ¿Pero cómo? Con grandes gestos. ¿Grandes gestos? Me gusta. Claro. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con Ariana? ¿No era el amor de tu vida? Sí, tienes razón. Le va bien. Tiene su propio local. El León. Es buena. Bueno. ¿Sigue teniendo tu anillo? Sí. Por fin te encuentro, Tyler. Paige tiene un mensaje para ti. ¿Tai? ¿Tai? Paige dijo que querías que viniera. Un momento. No, Tyler. Si me has llamado para romper, no te preocupes. No pasa nada. Ya lo sé. ¿Tai? Ven conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Vaya! ¿Qué es esto? Es muy romántico. Quiero estar contigo. Te quiero. Creo que quiero una familia. ¿Niños? No puedo esperar. Con tu gracia y talento serán niños perfectos. Y quizá busquemos un sitio perfecto para vivir los dos. Creía que me mudaría contigo tras la boda. Si nos vamos a una casa nueva, la sentirás como propia. Mi primer hogar. Vaya, da miedo, pero es emocionante. Oye, para ser bailarines, no hemos bailado mucho esta semana. Hola, Paige. Hola. Voy a dejar esto aquí. Claro. Habría sido una despedida excelente. Tenía una gran variedad de juegos. Pero al final ha sido para nada. ¿Quieres un poco de vino? Un poco de agua con gas, por favor. Paige, siento haberme pasado un poco. La verdad es que siento envidia de Jun. Siempre hacía los mejores papeles. Tiene un gran negocio. Y ahora tiene un gran hombre. Pero tú solo quieres lo mejor para ella, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y también sé que tengo mucho que agradecer. Tengo unos niños geniales. Y Richard es un padre estupendo, pero... Creo que prefiere los deportes que a mí. ¿Has intentado hablarlo con él? No. Simplemente gasto más dinero. ¿Y eso te está funcionando? Pues no mucho. Es Jun. Oh. Hola. ¿Qué? ¿Sigue en pie? ¡Es estupendo! Ven aquí ahora mismo. No puedes estar con el novio la noche antes de la boda. ¡Noche de chicas! ¡No! ¡No! Yo, Jun, te quiero a ti, Tyler, como esposo. Te he esperado toda mi vida. Y por fin estás aquí. Pienso bailar contigo cada día hasta el último. Yo, Tyler, te quiero a ti y Jun como esposa. Te has ganado mi corazón. Tú eres mi hogar. Permíteme ser tu refugio para el resto de nuestras vidas. Y ahora poneos los anillos. Gracias. Yo os declaro marido y mujer. Y con vuestra promesa de compartir vuestras vidas, podéis besaros como un matrimonio. ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Ha sido adorable Y ahora, Jun y Tyler Vuestro primer baile como matrimonio Teniendo en cuenta que sois coreógrafos Ya puede ser bueno Gracias, Marcia Gracias, Marcia ¿Tú no bailas? No me apetece Vale He hablado con Steven ¿Y? Y dice... Que está dispuesto a colaborar Podría hacerse realidad Son pasitos pequeños Los pasitos pequeños son importantes ¿Me concedes este baile? No, gracias Tengo cosas del trabajo que terminar Tengo prisa ¿Va todo bien? Sí Porque noto algo raro No sé si estoy lista para lo que sea que estamos haciendo Mi madre murió hace poco Y tengo muchas responsabilidades en el trabajo No es justo para ti Y no es justo para mí Lo entiendo No puedes quedarte El pijama, chicas Ojalá hubiera sido distinto Pero te sigo queriendo Oye... Sois todo lo que necesito Tú, Gabby y Sophie Todos los Clarkson Incluso James Vamos a comer juntos Invitaremos a todos Y a Christopher El tío cocina genial Podemos celebrarlo esta noche Tú y yo solos Vamos a acostar a las ninjas ¡Chicas! ¡Chicas! ¡A la cama! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Cuando encuentras al adecuado Lo sabes Cuando es amor Simplemente Lo sabes Pero construir unos cimientos Requiere trabajo Y tienes que hacerlo Con tu pareja Con confianza Y cuando sean sólidos Construiréis un hogar sobre ellos Y un buen hogar Dura para siempre Sabiduría de mamá El vestido Era precioso Sí ¡Oh, perfecto! ¿Sí? ¿Verdad? Oye, dame un momento Voy a saludarte Sí, dale ¡Hana! Gracias por esto Por todo Es parte del servicio Y de organización ¿Estás de broma? Ahora mismo ni siquiera Estaríamos juntos Si no hubierais roto Ya No estábamos predestinados Y yo nunca hubiera Hecho mis viajes fotográficos ¿Puedes creerlo? Hace tantos años En aquella residencia ¿Quién habría pensado Que seguiría soltera Y planeando mi boda? Sí, qué locura ¡Qué locura! Salud Hora del vestido de boda De papel higiénico ¿Quién va primero? ¡Hana! Solteras primero Dame eso Genial Vamos Te va a encantar Sí, dámela Gracias Kendall Llama a James ¿Quieres? Perdona, Kendall Serías tan amable De llamar a James De mi parte Muchísimas gracias Gracias No me digas que marque más rápido Ya está sonando No he dicho nada ¿Diga? Hola Me gustaría hablar con James Clarkson Celebridad acabada E intento de fashionista Por favor Disculpe ¿Quién le llama? Ahora mismo no responde Llamadas de diseñadores mediocres Soy Steven Hosson Diseñador de moda rico Relevante y apuesto Oh, bueno En ese caso Hazlo mejor Sí, quería agradecerte Tu consultoría De estas últimas semanas Oh, claro ¿Qué te parecieron Los vestidos de novia Que incluí en el paquete? Ah, novias Me temo que le estás cogiendo cariño A los vestidos Pero Bueno Sigues teniendo Un ojo irreemplazable Qué amable Sé que los bajos fondos Del diseño nupcial No son lo tuyo Pero pensé que te gustarían Las siluetas En las que he estado trabajando Todo ese tool barato Se te ha subido a la cabeza Puede ser Oye Mañana voy a Harbridge Para ver a un cliente Podemos ponernos al día Hay algo importante De lo que quiero hablarte ¿Tú qué opinas? ¿Traje completo? ¿Es demasiado? ¿Me estás pidiendo consejos de moda? ¿Se ha congelado el Congo? Me lo tomaré como un no, James Un traje de chaqueta cruzada Es demasiado chic Pero en ti se ve casual ¿Por qué aceptó mamá Organizar la boda De Zack y Ella? Sabía lo que había Entre nosotros Y que podría ser raro ¿O no? ¿Te sigue gustando? No, pero empezaron a salir Nada más Irme yo ¿Y si no lo hubiera hecho? Vale, no puedes ir por ahí Con esa obsesión Míralos a los dos Zack y Ella Son la pareja perfecta No sé cuántas parejas perfectas Podré soportar más Oye A Christopher le gustas ¿Cuándo piensas hacer algo? ¿Por qué siempre estamos con el tema de Christopher? Mírate, estás tan soltero como yo Le he pedido una cita al chico que me gusta ¿A quién? A Jonathan, el del gimnasio Bueno, no todos podemos ir al gimnasio todo el tiempo Así que... Todos necesitamos a alguien, banana ¿Pero qué tiene de malo que alguien como yo esté soltera? Nada Nada Tienes razón Siempre que la razón no sea que tienes miedo de intentarlo Ya, claro Yo solo quiero pulsar el botón de reinicio ¿Dónde te has dejado la cabeza, Hannah? Has hecho mal el pedido de la tarta Lo siento, Paige Ya me ocupo Esto es cosa de tu subconsciente Ahora tendrás que volver y ver a Christopher Pero no quiero volver y ver a Christopher Estoy muy confusa con esto de las relaciones ahora mismo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le oí hablar de su ex prometida Parece ser que era la indicada Me oculta cosas ¡Hannah! Hola Hola Oye, a la tarta de Ella y Jack le falta una planta Pedí cinco, pero son seis Pues espero que sea una pequeñita ¿Más grande? No sé Sabes, tengo muchos cupcakes que hacer después y... Siento haberme confundido Estoy a tiempo para arreglarlo Sí, sí, claro ¿Un café? Intento dejarlo Vale Paige Qué bien que hayas venido Hola Tracy Leck Encantada Andrew Tucker Encantada, sentaos Paige, seremos breves Andrew y yo comenzamos una relación romántica y monógama el jueves 2 de enero de 2017 Estábamos negociando la custodia de una pareja en trámites de divorcio Ambos querían el IAT en agosto Se lo llevó mi cliente El argumento de Andrew fue tan meticuloso Y su declaración de clausura fue reflexiva y concisa Resultaba claro y evidente que seríamos imparables si nos uníamos Tanto en los negocios como en nuestras vidas Ahora, le quita que eres el principal bufete de divorcios Enhorabuena Gracias Nos gustaría casarnos a finales de verano A principios A finales hace mucho calor A principios el clima es impredecible Julio Perfecto Pues en julio Es genial tener una pareja que sabe lo que quiere Estamos al tanto de las tasas de divorcio más que nadie También conocemos la carga económica Y por supuesto El estrés que pueden suponer separar una unión legal Y aún así queremos casarnos Es muy romántico Tenemos un acuerdo prematrimonial Antecedentes médicos Compatibilidad zodiacal Objetivos de vida acordados Y estrategias de resolución de conflictos Querríamos garantizar tus servicios de planificación de bodas Hemos echado un vistazo a tu contrato Y hemos hecho unos pequeños cambios Hola Acabo de aterrizar Gracias por venir hasta aquí Todo por amor y amor para todos Pintoresco Si no fuera por el valor sentimental Habría cambiado hasta las paredes Pero es agradable Vivir en la casa de mi madre Es duro ver esto Cuando estás tan cómodo aquí Me sorprende que no lleves un chándal De verdad Grosero Jamás me pillarás en chándal Voy al gimnasio en alta costura Eres diseñador, James Esta ciudad parece una pequeña prisión Vuelve a Nueva York Voy a sacar una sección nupcial Podrás diseñar tu propia colección de vestidos Pero con una condición Tiene que ser bajo la firma Horson ¿Qué? James Clarson sin palabras por primera vez Diseñar mi propia colección sería un sueño Pero... ¿Pero qué? ¿Qué diantres te retiene aquí? Nada es que mis her... Mis hermanas ¿No querrían tus hermanas Que volvieras a un trabajo merecedor de tus talentos? Mira Si aceptas Necesito que estés en Nueva York a principios de semana ¿No es todo increíble? Es demasiado Es todo de mi padre ¿Nos ha comprado ladrillos? No, eso es una cuna Oh ¿Tu padre nos regala una cuna como regalo de boda? Eso no estaba en la lista En realidad es herencia familiar La ha mandado con el resto de regalos ¿Estás planeando la habitación de un bebé? Se nos escapa el momento No quiero esperar mucho Serás un padre genial Él... No sé si puedo ser un padre genial No digas tonterías Claro que sí Vayamos ya por los niños ¿Es un buen plan? ¿No te parece que es un poco pronto? No Tengo ganas de ser madre Ella Vas a ser la mejor madre Pero esto Es demasiado Papá solo quiere lo mejor para nosotros Ven aquí Todo va a salir bien Te quiero Yo también te quiero Asegúrate de que queden algunos caramelos Para la mesa de postres Christopher va a añadir el piso Genial Hermanas Tenemos que hablar Oh Solo he venido a cambiarme los zapatos Tengo que ir a Premium Bridal ¿O fraternizando con la competencia? No Sally tiene un grado en finanzas Y en derecho contractual Necesito su ayuda con una pareja Ambos son... Cuidado con Sally Siempre está la ofensiva Su formación en derecho tiene mucho sentido ahora Chicos, ¿queréis venir a cenar esta noche? Jack, un viejo amigo de Dan Ha venido de visita Y vamos a pedir comida Un momento, Jack, el vagabundo No es un vagabundo Vive en una furgoneta adaptada Parece que tiene un blog de viajes muy conocido Eso mola Hay algo que meditar antes de la cena Steven ha venido para ofrecerme un trabajo Diseñando mi propia colección nupcial Sigo pensando en la oferta Pero el sábado después de la boda Vuelo a Nueva York Nos vemos Espera ¿Qué? ¿El sí puede irse? Lo hablaremos esta noche Puede que haya que irse He cometido un gran error Un futuro esposo No sacude la cabeza Mientras mira fotos felices De él y su prometida Nos hemos precipitado ¿Qué ha hecho Ella? No, ella no Yo No sé si puedo tener hijos ¿Cómo que no lo sabes? De pequeño jugaba al fútbol y tuve un accidente grave Ya sabes Ya sabes Ya sabes Los médicos le dijeron a mi madre Que podía ser malo Así que no lo sabes Pensaba que era algo que podría dejar para más tarde No puedes casarte sin decirle la verdad No puedes casarte sin decirle la verdad Especialmente a Ella Sabes que está loca por tener hijos ¿Y si decide no casarse conmigo? Eso es decisión suya No puedes ocultarle cosas a la gente Mi madre no me dijo que se moría por cáncer para protegerme ¿Y sabes qué? No funcionó Ella se murió igualmente Yo estoy destrozada Y sola Si me lo hubiera dicho Podría haber decidido cómo avanzar con mi vida Y cómo quería despedirme de ella Tienes que contarle la verdad ¿Abogados de divorcios? ¿Es una broma? Pues no, no lo parece Va, en serio Ni siquiera pertañearon Bueno, a ver Es refrescante, ¿no crees? Quiero decir Tener todas las cartas sobre la mesa Sin sorpresas Paige Oh, lo siento Yo pensaba James nos ha dado una sorpresa Quizás se vuelva a Nueva York Bueno, pero era inevitable, ¿no? Pero las cosas van bien Pensaba que se quedaría ¿Por qué no te pasas mañana por los contratos? Gracias Te debo una ¡Sally! ¡Steven! Sin tocar ¿Has asegurado a nuestros inversores privados? Oh, directo al grano Como siempre ¿Y bien? Pues claro Estamos más que preparados Para la temporada de otoño De acuerdo Hablemos de números J James, me temo que esta semana eres un fashionista. Sabía que era él. Me siento un poco desilusionada, el trabajo, supongo. Ahora no estoy muy enamorada del amor. Ah, pues quizás estés en el negocio equivocado. La otra noche te escuché hablar. Hanna, yo no... Sí quiero. Ven aquí. Venga ya. Christopher, mira, me lo ha pedido. Me das un minuto, enseguida vuelvo. Son amigos míos. Sí, claro. Enhorabuena, chicos. ¿Qué me he perdido? Solo el universo recordándome que moriré sola. No has de sentirte sola por estar sola. Jack. Hola, Hanna Banana. Ahora solo es Hanna. Oh, lo siento, Hanna. ¿Sabes que puedes vivir una semana en Tailandia por el precio de uno de estos cafés? ¿Has estado en Tailandia? Estuve viviendo unos meses, volvería sin dudarlo, pero antes quiero ver otros lugares increíbles de este planeta. Paige me dijo que tienes un blog de viajes y que te va muy bien. Sí, sí, sí. Pero no lo hago por los seguidores, para nada. Hay mucha gente con una vida nómada hoy en día. Sí, toda una comunidad. Pues suena perfecto. Sí, supongo. Autosuficiente, fuera de la red. Solo yo, mis cachivaches del podcast y mi furgoneta híbrida, Betsy. ¿La llamas Betsy? Sí. Sí. Betsy y yo pasamos mucho tiempo juntos. Hemos ido hasta Belice, hemos dormido bajo una lluvia de estrellas y nos hemos perdido en el desierto. Uh, yo me he perdido en el Congo una vez. ¿Te perdiste en el Congo? Sí. Eso tienes que contármelo. Quizás otro día. Fue una locura. Ya veo, ya. Oye, ¿te sirvo algo más? Ah, no, estoy bien. Gracias, colega. Mejor ponme el café para llevar, por favor. Hanna, tenemos, tenemos que hablar. Sí, luego. Jack, ven aquí, amigo. Mira quién ha venido. Me alegro de verte. Tío, ser nomada te sienta genial. Ah, gracias. Mira a quién me he encontrado. Tras diez años casi no la he reconocido. Os dejo para que os pongáis al día. Oh, Paige dijo que vendrías a cenar, ¿no? Sí, eso creo. Genial. Hanna. Gracias. Espero que luego nos pongamos al día. Sí, me muero de ganas. Genial. Nos vemos luego. Por aquí. Me parece bien. Voy a... Gracias. Esa no es la cara habitual cuando miras lo que yo estoy mirando ahora. Los zapatos me están matando. Bueno, entonces te los pones esta noche con unos calcetines húmedos y así los das de sí. Vale, eso arregla el problema de los zapatos. Ahora queda el de Zack. No sé qué le pasa. Cada vez que hablamos de formar una familia desaparece. Todo el mundo se estresa cuando se acerca a una boda, pero cuando estuvo aquí hablando con Hanna... ¿Qué? ¿Zack ha estado aquí? ¿Cuándo? En cuanto me quiten el zapato de la boca te aseguro que... ¿Sabes que estuvieron saliendo, no? Sabía que saldría mal desde el momento en que Margaret ya no podía organizarla. Yo... Lo siento por lo de tu madre. Pero mi boda es mañana. Y Zack está muy raro. Me está ocultando algo. Con tu hermana. La prueba ha terminado. Gracias. ¡Uy! Aquí tienes. Gracias. Sí. Salud. Salud. Deja que te aclare algo de la vida de casado. Está bien, de verdad. Tiene sus altibajos, pero está bien. Está bien. Sí. ¿Me lo vendes bien? No me malinterpretes. Paige y yo estamos enamorados y... Las niñas son las mejores. Es solo que estamos pasando un bache. ¿Y cómo se ha tomado Paige tu oferta de trabajo? Aún no se lo he contado. Últimamente está muy contenta con su trabajo. Y lo nuestro va por buen camino de nuevo. No quiero arruinarlo. Tío, tienes que aceptarla. Es en la costa oeste. Bueno, puede que vaya contigo. No creo que deje la empresa. Bueno, hay aviones, teléfonos, videollamadas. Podría funcionaros. Odio verte así. Es una oportunidad increíble. Deberíamos estar celebrándolo. La vida es demasiado corta como para no seguir tus sueños. No tienes ni idea de lo lejos que quedan tus sueños cuando te conviertes en padre y marido. Pues no. No, hermano, no lo sé. Y... no quiero saberlo. ¿Hana? ¿Estás aquí? ¿Hela? Sí, estoy en la oficina. ¿Pasa algo entre tú y Zach? ¿Qué? No, eso es ridículo. No es ridículo. Es la trama de bastantes películas. Tenéis una historia y os conocéis bien. Él, él, te lo juro. No hay absolutamente nada entre nosotros. Es más, he quedado esta noche para cenar con un chico guapísimo. Vas guapísima. Gracias. Por cierto, ¿te importa? Gracias. Pues... Si no eres tú, debo ser yo. Creo que se está pensando lo de la boda. Está muy raro. De repente, la idea de tener hijos conmigo le aterra. ¿Y si no quiere tener hijos? Él, respira hondo. Lo siento. Es que... soy toda estrés e inseguridad ahora mismo. Es que tener una familia siempre ha sido mi sueño. Estoy deseando ser mamá. Deberías hablar con Zach. Tenéis una conexión increíble. Yo sé que me quiere de verdad. Sé que es el hombre adecuado. Ven aquí. Te quiero. Me alegro por ti. Gracias. Se te da muy bien esto de organizar bodas. Lo intento. Cristóbal. ¿Cupcakes? ¿Cupcakes? Un día querías hablar. Pero nos interrumpieron. Sí. Dijiste que no estabas enamorada. Del amor. Y eso... Y eso... me rompió el corazón. Hanna, cuando pienso en ti... me quedo sin palabras. Me tiemblan las rodillas. Me pongo nervioso y... hago el tonto. Me pones nervioso a la vez que me pones los pies en el suelo. Es molesto. Me gustas, Christopher. Me gustas de verdad. Y eso me aterra. Pero te escuché hablando de tu ex prometida. El amor de tu vida. Parecía ser la adecuada, pero no pudo ser. Fuimos juntos a la escuela de cocina. Durante un tiempo... nos fue bien. Pero descubrí que... solo... nos unía nuestro amor por la cocina. Pero eso es mucho. Adoras tu carrera, tu negocio. Quería tener más que una cocina. Quería algo más que una socia. Quería... esto, una vida real. Entre nosotros. No. Lo siento. No puedo hacer esto ahora mismo. Es demasiado complicado. Sigo echando de menos a mi madre. Yo ni siquiera sé qué hacer con mi vida y ahora esto... Ojalá, lo sé. No, Christopher, no lo sabes. Lo siento. No puedo con mi vida ahora mismo. No puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Yo también lo siento. ¿Sabes qué? Jack, yo... creo que me estás ocultando algo. Y sé que no es Hanna. No. Sé que me pasé un poco queriendo empezar ya a tener hijos y quizás te haya asustado. No, yo no estoy asustado. ¿Entonces? No sé si puedo tener hijos. Tú primero. Sí, y creo que después conduciré hasta Argentina. ¿En serio? ¿Ve si puede con eso? Oh, sí, ve si puede con eso y más. Me gustaría presentártela después de la cena. Sí, me encantaría. Vale. Hanna, ¿cómo ha ido la reunión sobre la tarta? Ha ido bien. ¿Solo bien? Sí. Pues vale. Aquí tienes. Gracias, tío. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? ¿Estás tonteando con Chuck? No. Pero, ¿y qué pasa con Christopher? En la jungla todo era más sencillo. Sí, sí, anda, dámela. Creo que aquí tenemos pepperoni. Menuda pintación. Sí, no te haces a la idea. Hay algo tan simple, pero perfecto en todo esto. Sí. Y cuando te apetece ir a algún sitio, te montas en el asiento del conductor y... a la aventura. ¿Y cómo sabes si de verdad quieres ir hacia un lugar o estás huyendo de algo? Bueno. Tienes que escuchar bien. A esto. ¿Y a esto? ¿Y a esto? ¿Y a esto? Lo siento. Dame. Dame un segundo. No pasa nada. Hola, Paige. ¿Qué pasa? Ella y Zach se han peleado. He tenido que convencerlos para que no cancelaran la boda. Tengo al pastor Evan haciendo de mediador y... Perdón. James también tiene que hablar con nosotras. Dice que es importante. Ven a la oficina. Pues sí que pinta mal. Voy enseguida. Gracias. ¿Todo bien? Sí, lo siento. Me tengo que ir. No pasa nada. ¿Te llamo luego? Claro. Si quieres aventuras, búscame. Lo haré. Te lo estoy diciendo ahora. Pero no lo entiendo. Hemos hablado de esto varias veces. Me dijiste que querías tener hijos conmigo. Y quiero. Pero no sé si podrán ser biológicos. ¿Y no lo sabrás hasta que te hagas la prueba? Sí. ¿Y por qué no te la has hecho antes? Me daba vergüenza. Me preocupaba los resultados. ¿Y si no quisieras casarte conmigo? Sabéis que sin importar los resultados hay muchas formas de tener una familia. Crear una familia puede ser más fácil para algunas parejas. Pero eso no hace que sea inalcanzable si de verdad es lo que queréis. Con amor. Con verdadero amor. Todo es posible. Qué alivio que Zack y Ella lo arreglarán. ¿Qué tenías que decirnos, James? Voy a aceptar la oferta de Steven. Y ya está. Nos deja sin más. Steven me va a dejar una colección completa. ¿Confías en él? Claro. Por supuesto. Le estoy confiando toda mi carrera. Steven está trabajando con Sally. ¿Estás diseñando una colección exclusiva para Premium Bridal? Nuestra principal competencia. No. Sí, sí, James. Eso estás haciendo. No puede ser verdad. Steven me lo habría contado. No necesitas, Steven. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Dijimos que continuaríamos el legado de mamá. ¿Pero a qué precio? Gracias a los esfuerzos del pastor Evans, aquí y él se casan mañana. Y les voy a dar un día perfecto. James, si puedes ponerte con los preparativos, perfecto. Hanna, tómate el día libre. Del resto me encargo yo. Mamá. Siento que no tuviéramos más tiempo. Y siento no haberos dado la oportunidad de despediros. Siento ocultaros la verdad. Cada uno sigue su propio camino. Quería dejar este mundo de la misma manera en la que viví en él con independencia y dignidad. Oh, cariño. Algunos secretos duelen. Y... Debemos decidir cuáles compartimos y cuáles serán nuestra carga. Me lo siento. Y espero que podáis perdonarme. Si os fijáis en los detalles de la tarta, coinciden con las flores de la sala. Es precioso. Va a ser perfecto para nosotros. Y yo que me alegro. Jeff Ben Israel. Su trabajo con el azúcar es maravilloso. Gracias. Precisamente mi trabajo con el azúcar y sus clientes de alto standing van a ponernos en primera página, como usted pidió. Y ese es el tipo de exposición que solicitan mis inversores. Y es el tipo de arte que merecen mis preciosas novias. Me pondré con los contratos hoy mismo. Oh, genial. Esto sí que es caer bajo, Sally. Incluso para ti. Robarme a la pareja. Hannah y James me lo advirtieron. Fui estúpida en confiar en ti. Y tú... Teníamos un acuerdo. No. Nunca firmamos la línea de puntos. Bueno, ¿por dónde íbamos? No. 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 SOS. Tengo un vestido listo para botonar y un avión que coger. Pero... Ela. Ela está... ¿Qué pasa, James? ¿Qué pasa? Vale, gracias. Eres la encantadora de novias. También soy su amiga. Hola. ¿No tienes que prepararte para cierta boda? Solo tengo que pensar. Puede que Zack no pueda tener hijos. Pero él, Zack, es un buen hombre. Y puedes escoger a tu familia. De verdad que le quiero. Desde que empezamos a salir, Zack siempre ha estado ahí para mí. Él y mi padre son lo más importante de mi vida. Tienes razón. Puedo escoger a mi familia. Zack y yo nos... Las arreglaremos. Creo que estoy lista. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos días han reforzado lo que sé sobre ti, Ella. No hay nadie más amable y cariñosa. Y prometo pasar el resto de mi vida amándote. Zack, te quiero. Estoy muy emocionada por poder compartir mi corazón el resto de mi vida. Y no puedo esperar para ver qué nos depara el futuro juntos. Intercambiad vuestros anillos. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y otra boda perfecta para el archivo. ¿La guardaremos? Vale. Te quiero. Gracias por estos meses. Los necesitaba. Odio que tengas que irte. Quédate, diseña vestidos para nuestras novias. Puedas crear tu colección con nosotras. Te reconfortará saber que esto es más duro de lo que pensaba. Vas a ser increíble, de todos modos. Y tú, ven aquí. Recuerda, sé valiente con el corazón. Bueno, Nueva York me espera. Eres más valiente de lo que piensas. Te quiero. ¿Me haces un favor? Devuélvele las bandejas a Christopher. Yo me ocupo del resto. Oh, Hannah. ¿Qué haces aquí? Pensaba que... No querías... Te traigo las bandejas. Oh. Y una disculpa. Me porté fatal contigo y no te lo merecías. Cariño, solo faltan los platos. Ah. Sí, bueno. A ver si lo adivino. ¿Eres Paige? Christopher me ha dicho que te ha hecho el catering de una boda preciosa. Dice que organizas muchas bodas preciosas, de hecho. Ella es Hannah, la hermana de Paige. Encantada. Y te presento a Ariana. Ha venido a dar una clase magistral. Sí. Nuestro instructor favorito es el chef ejecutivo del Harrington Royal Hotel. Voy a darles unos truquillos sobre salsas. Eso. Está genial. Sí, solo ha venido para... ¿Cuántos días? ¿Un par? Ajá. Sí, eso. Oh, cómo he echado de menos esto. Tu crema de mantequilla es muy suave. Ha sido todo un placer, Ariana. Vale. Qué ganas tengo. Me muero de hambre. Hola, cariño. Soy mamá otra vez. Solo quiero lo mejor. Para todos. Sea lo que sea. Hola. ¿Quieres beber algo? Me han dicho que Argentina tiene un buen vino. No pretendo que todos os hagáis cargo de este negocio tan disparatado. Si tenéis que hacer una sola cosa en vuestra vida, que sea buscar la felicidad. Sabéis, a veces hay planes mejores. Quizás aún no lo sepáis, pero tenéis suerte de teneros los unos a los otros. ¡Mamá, vamos! ¡Mamá, vamos! Ya voy. Todo por amor. Y amor para todos. Me halte de mis cosas. Por favor. ¡Mamá! Ahhhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!